Pelea, minutos de tensión, vivieron los pasajeros de un bus cuando un peruano insultó a dos inmigrantes venezolanos que estaban vendiendo alfajores. Estos reaccionaron también con violencia y en el vehículo se armó una tremenda bronca. Desde la parte posterior de este bus, un pasajero se enfrenta a una vendedora venezolana que había subido a vender alfajores. El joven peruano la criticaba por venir a trabajar a nuestro país. Al ver que la situación se descontrolaba, aparece en escena la pareja de la joven para salir en su defensa, pero todo se complicó más. En medio de los insultos y las amenazas, los demás pasajeros les pedían que se calmaran. Al ver que el vendedor venezolano se estaba alterando, el cobrador del bus le pidió que se bajara. Y aparentemente, este accedió de inmediato. Sin embargo, segundos después, aparece por la puerta trasera del carro y golpea en la cabeza al sujeto que lo estaba insultando. La gresca se desató y ambos se dieron de puñetes y patadas, causando el pánico entre la gente. Aunque los pasajeros condenaron la reacción de la pareja de venezolanos, también criticaron los provocadores comentarios de nuestro patriota, pues pudieron evitar este enfrentamiento.